El gnosticismo es una de las primeras herejías que existió en la historia del cristianismo, el gnosticismo. La nueva era tiene de nueva exactamente el nombre. La nueva era es una involución de 2000 años que quiere llegar a donde todavía no existía la revelación de Jesucristo. Y la nueva era, o esta tendencia gnóstica actual, es como una búsqueda, es como un cambiar, es sustituir al Dios que se revela y que sale al encuentro del hombre con un hombre que está buscando en su introspección, se está buscando a sí mismo y está buscando una plenitud que no termina de descubrir, que es verdaderamente compleja y complicada. El gnosticismo se caracterizaba por pensar que los misterios superiores estaban reservados para los sabios del mundo. Solamente los sabios podían llegar a alcanzar esos misterios que se escondían a los ignorantes, a la plebe. Claro, viene el Señor y dice, ¿no? Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a los que se las dan de sabios e inteligentes y se los has revelado la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaros, dice San Irineo que si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Entonces, es clave que Dios cuando se ha revelado nos ha mostrado su sencillez. La revelación tiene la capacidad de poderse decir de manera muy profunda y sencilla. La profundidad y la sencillez no únicamente no son incompatibles una con la otra, sino que son absolutamente necesarias. Yo recuerdo una anécdota de mis tiempos de seminarista. Estábamos en Roma y habían anunciado que había un afamado teólogo que iba a dar una conferencia en un lugar muy conocido de Roma. Era un teólogo de esos que tenía fama de estar siempre en las fronteras. Y, bueno, ya que fuimos, yo fui acompañado de un profesor conocido mío, y el hombre, bueno, pues estaba la sala muy llena y hablaba, aparte de hablar en italiano, parecía que hablaba en relieve. Porque, madre mía, es que parece que iba dando a luz las palabras, no digo esdrújeras, sino sobre esdrújulas, ¿no? Según el hombre iba hablando, era tremendo, era, bueno, increíble, ¿no? Cómo se iba expresando. Y yo me acuerdo que en primera conferencia me acerqué a nuestro profesor, que estaba a lo mío, y le dije al oído, le dije, no estoy entendiendo nada. Entonces él se me acercó y me dijo, tú tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. Y a mí la verdad que yo me dio una paz y una alegría muy grande, ¿eh? Una paz y una alegría muy grande. Porque, ¿por qué es verdad? A ver, porque los misterios de Dios, precisamente si son de Dios, se pueden decir de manera sencilla. De manera sencilla. Yo recuerdo que recién nombrado obispo, pues tuve la ocasión, ¿no? De estar en Valencia, entonces en la Jornada Mundial de las Familias, allí nos encontramos, pues con el Papa Emérito, nos encontramos en la capilla del Santo Grial. Y el Santo Padre les dijo a todos los obispos de España, les doy gracias porque ustedes han defendido la fe de los sencillos. Defender la fe de los sencillos. La fe es sencilla, Dios es amor. Cuando uno va avanzando en la vida espiritual, las cosas cada vez son más sencillas. Según se avanza, según se está más cerca de Dios, las cosas son más sencillas. Cuanto más nos alejamos de Dios, las cosas son más complicadas. El gnosticismo es como una pretensión, ¿no? Es como un olvido, un olvido de que Dios ha salido al encuentro del hombre, de que Dios ha tomado la iniciativa de venir a buscarnos. Entonces nosotros, frente al gnosticismo, en ese diálogo con el gnosticismo, tenemos que subrayar el gran don de la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha comunicado. La revelación en Jesucristo es un don de Dios para que... Porque Dios ha hablado, se ha revelado en una palabra, ¿no? Bueno, decía que esta mentalidad, este pensamiento único es teológicamente...